Hola Notichicos, mi nombre es Benmarie, soy su reportera invitada y me encuentro aquí en la Biblioteca Nacional y les voy a estar hablando sobre mi cuento La Vaca Avanzada. Mi cuento trata sobre una vaca que vivía en el campo como todas las otras y que deseaba mucho aprender a hacer lo que hacían los humanos y aprender cosas nuevas como dibujar, pintar o hacer el tipo de cosas que nosotros hacemos usualmente y un día de tanto desearlo con tantas fuerzas se le concedió su deseo y se fue a vivir a la ciudad y luego descubrió que muchos vecinos se quejaban de su naturaleza de vaca, de animal de que roncaba por las noches y tuvo que volver al campo de donde era naturalmente y la moraleja básicamente del cuento es que no deberías de cambiar quién eres ni de dónde vienes. Mi inspiración para escribir fue una tarea que me dejaron en la escuela cuando estaba en quinto grado me dieron que hiciera un cuento de mi cosa favorita o de algo que me gustara mucho Mi libro fue publicado por Keila González dentro de su proyecto de A90 de Impulsa que es un proyecto diseñado para que jóvenes y niños se impulsen a escribir Mi cuento forma parte del libro de Caleidoscopio que lo pueden encontrar en Amazon en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Juvenil Sigo escribiendo cuentos, tengo tres cuentos escritos y he escrito décimas por igual y planeo seguir escribiendo para Caleidoscopio Me gusta leer mucho porque mientras lees puedes imaginarte hasta el grado que quieras lo que esté escrito mientras que en una película te muestran lo que el guionista quiere que veas y para escribir les recomiendo que empiecen leyendo, siempre hay que leer para escribir leyendo algo que les guste y luego encontrar algo que les guste en un libro que también les enseñe Gracias Nati chicos por estar conmigo aquí en la Biblioteca Nacional No se olviden todos de escribir, adiós